Esperemos que no se vuelva tan lento Bien, a ver, veamos A ver si estoy grabando, chicos Muy bien A ver, pongamos solución Ahora, veamos Leamos nuevamente, el foco de la parábola Es uno de los vértices De un triángulo, ¿no ve? Entonces, necesitamos hallar El foco de esta parábola Ya, no necesitamos graficar en realidad Pero lo que sí necesitamos Es tener el foco de esta parábola ¿No ve? Entonces, aquí abajo nos vamos a encargar de eso Tenemos y cuadrado Menos 4x más 2y Menos 7 igual a 0 Bien, ¿cómo se halla en realidad El foco de una parábola? Cuando es de esta forma, nosotros tenemos que llevar A esta forma, ¿no? A ver, pongamos aquí la forma cuando es de esto Y menos k Igual a 4p x menos h A esa forma tenemos que llevar ¿No ve? ¿Dónde el foco es? A ver, ¿cuándo es? Es h más p Coma k ¿No ve? Entonces, necesitamos h y k Además el valor de p Bien, a ver Hagamos eso ¿Cómo en realidad se hace eso? ¿Cómo llego de esto a esta forma? ¿Qué debería hacer? ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿Nadie? Bien Completar cuadrados ¿No ve? Primero separaremos las variables Aquí necesitamos sumar algo Esto se llama completar cuadrados ¿No ve? Al otro lado va a ir 4x Más 7 Y aquí necesitamos algo también Ese algo que vamos a aumentar En este lado lo vamos a aumentar también ¿No ve? ¿Cuál es ese algo? A ver, ¿cómo se encuentra eso? A ver, ¿qué número va a ser aquí? ¿Alguien que ya sabe eso? Se toma este coeficiente ¿No ve? A ver Primero aseguraremos que esto es 1 ¿Sí? A ver Sí, perfecto Alguien ya lo dijo 1 Bien Primero se asegura siempre este coeficiente que sea 1 En este caso ya es ¿No ve? Pero Ahora se agarra este coeficiente Es 2 ¿No ve? Ese coeficiente No importa si es más o menos Sin su signo Así tal como está este coeficiente ¿No? Ya 2 Se divide por Por la mitad Ya cualquier número que sea Cuidado que estén Pensando ustedes que aquí digamos Tengo 4 Obviamente tengo que dividir por la mitad ¿No ve? Ya Entonces Es mera coincidencia Sí Esto es coincidencia de que sea 2 ¿No ve? A ver Digamos 5 Entonces Ya bueno 5 ¿Qué debo hacer? 5 Divido entre 2 Y elevo al cuadrado Eso es lo que tienen que aumentar aquí En esta parte 5 medios Elevado al cuadrado ¿Ya? Entonces así chicos Ya en este caso Ya en este caso Es una coincidencia de que tengamos 2 ¿No ve? Entonces 2 dividido entre 2 Y elevamos al cuadrado Eso es 1 Y alguien decía Ya 1 1 es Obviamente Ahí ya se ha dado cuenta Alguien ¿No ve? Eso es lo que se hace en realidad ¿Ya? Bien Estito borraré Bien Hemos aumentado un 1 En el lado izquierdo ¿Qué deberíamos aumentar En el lado derecho? También un 1 ¿No ve? Aquí 1 Muy bien Continuamos Esto es un cuadrado perfecto ¿Cómo se escribe ese cuadrado perfecto? Muy delgado Así que está bien Y en el otro lado Este es 4x más 8 ¿Podemos factorizar un 4 aquí? Sí ¿No ve? ¿Qué nos va a quedar? Bien Directamente Estoy sumando estos dos 7 más 1 es 8 Y estoy factorizando el 4 Eso es para que se parezca a esta fórmula ¿No ve? A esta forma ¿Ya? Es para que se parezca a esta fórmula Ahora díganme ¿Cuánto vale H y K? A ver cuánto vale H ¿Y cuánto vale K? Menos 1 ¿Y P? P ¿Cuánto vale? Perdón 4 4 1 ¿No ve? 1 Muy bien Eso es comparación nada más con esta fórmula que hemos puesto aquí Ahora díganme el foco ¿Qué coordenadas había tenido? ¿A ver qué dice aquí? H más P A ver sumen H más P H más P ¿Cuánto es? Menos 1 ¿No? Y K Como acá Entonces va a ser menos 1 Ahí está Menos 1 Con menos 1 ¿Dónde estaría eso? Bien En la gráfica aquí estaría menos 1 Por esta parte otro menos 1 ¿No ve? Y unimos Este es el punto El foco Bien Este es uno de los vértices A ver Leamos nuevamente Dice El foco de la parábola ¿No ve? Es uno de los vértices De un triángulo ¿Qué más dice? Hallar las ecuaciones de sus lados Obviamente de sus lados del triángulo ¿No ve? Si dos de sus alturas Son las rectas Estas dos rectas Son alturas Bueno Veamos En qué forma están Si es de distintos vértices ¿No ve? Veamos a ver De qué vértices nos hablo A ver Hay que graficarlo siempre Este recto A ver Aquí pondré En la gráfica vamos A ver Están solicitando entrar A ver L1 L1 es X menos 4Y Más 1 A ver Ya deben saber graficarlo ¿No? A ver Por menos 1 pasa este ¿No ve? Por esta parte pasa Menos 1 0 0 menos 1 Menos 1 0 ¿No? Luego pasa por Menos 1 cuarto Si ¿No ve? Menos 1 cuarto Bueno 1 cuarto positivo Por exit Debe ser Más o menos así va a ser esta recta ¿No ve? Bien La otra recta L2 Ya saben graficar una recta ¿No chicos? Estoy suponiendo que ya saben graficar Obviamente para graficar más estricto Hay que darnos un buen dos puntitos ¿No? Más 1 Más 1 Vaya vaya Mucho se está colgando en mi máquina Este pasa por Menos 1 por este puntito Ahora le pasa El 2 1 medio Menos 1 medio Por exit Tendría que ser Pendiente negativo Bien A ver Eso graficaré bien Cito Muy bien Lo primero que vamos a Suponer Lo primero que vamos a suponer Es lo siguiente A ver Pensemos en esta parte A ver ¿Qué tal? No nos dice ¿No? Desde que A ver Desde diferentes ángulos A ver ¿Qué dice? Hallar las ecuaciones de sus lados Si dos de sus alturas Alturas son Lo mismo Ah bueno Obviamente de diferentes ángulos Tienen que ser ¿No? De diferentes Vértices ¿Ya? A ver Pensemos Si esto es una altura Pongamos los otros Vértices ¿Dónde podría estar? Uno podría estar aquí tal vez Por aquí Escribiré siempre eso Esto es uno de los Vértices Ahora No va a dar ahí ¿No? La gráfica Pondré bien Si tú la gráfica Así estaría ahí otro Pero este Ya no sería altura ¿No? Esta recta que está aquí Ya no sería altura Mira ya no es 90 grados Y este Bueno No va a dar a ese lado A ver Pongamos a otro lado Ese lado no funciona A ver Aquí pondré Y esto sería por aquí A ver Ahí se ve 90 grados Sí Bueno Algo ¿No? Algo ya se ve ¿No? Ahí Puede ser ¿No? A ver aquí Aquí Bueno Si trazo un poquito más arriba Este punto Parece que puede dar Ahí a mirar 90 grados ¿No ve? Bien Esa es la gráfica Ahora sí A ver La pregunta es lo siguiente Esta recta que está aquí ¿Es conocido? Esta recta que pasa por el foco Y es perpendicular A esta Y lo mismo a este otro Esta recta que está aquí Este lado Pasa por el foco Y es perpendicular A L1 No le he puesto sus nombres ¿No? Es L1 Y este es L2 Muy bien A ver Un valiente ¿Estos lados son conocidos? ¿Sí o no? A ver Pondré Este lado primero analizaré Este Un nombre voy a poner Pondré Eh Como ha manejado L1 L2 Pondremos L' ¿No ve? A ver L' ¿Es conocido o no? Pasa por el foco ¿No ve? Eso sabemos El foco es Menos 1 Menos 1 Necesito Un punto más O Una pendiente ¿No ve? ¿Cuál sería su pendiente? Recuerden que esta recta es la altura Entonces ¿Qué debería ser para Si es altura Este ¿Qué debería ser? 90 grados ¿No ve? ¿Será que puedo conocer su pendiente? En otras palabras ¿Conozco M' ¿Y cuánto vale? Si bien de esta recta su pendiente es M1 Su pendiente es Un cuarto ¿No ve? Eso ya saben hacer ¿No chicos? ¿De dónde he sacado tan rápido? A ver De la otra recta ¿Cuál es su pendiente? A ver ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cortado su internet? ¿Qué ha pasado? En un mensaje No voy a poder escribir Chicos A ver No voy a leer los mensajes Chicos No puedo Ten que salir de esto A ver ¿Qué me dice? ¿Cuánto es esto? Si bien de este Menos No, está mal A ver ¿Qué se hace? Menos cuatro ¿No ve? Se vuelca Y se cambia de signo No se olviden chicos Para su perpendicular Se vuelca Y se cambia de Signo Ya he pasado una clase Y les he enseñado todo aquello Me acuerdo de eso chicos Bien Muy bien Entonces Conozco la pendiente De esta recta Que vale menos cuatro ¿No ve? Ahora Bueno Utilizamos La fórmula Punto pendiente Si no se acuerdan Esta Es más o menos así ¿Dónde X sub cero Y sub cero ¿No ve? Donde X sub cero Y sub cero Viene Del Del punto ¿No? En este caso Del foco Y la pendiente M Vale menos cuatro Entonces hay que reemplazarlo ¿Verdad? Pongamos Esos chicos aquí Y menos Con la fórmula Mira que es negativo Con este signo Va a ser positivo Va a ser Y más uno Igual a Menos cuatro Es la pendiente X Lo mismo Aquí va a ser positivo Porque es Menos Por menos ¿No ve? De que es de la fórmula Va a dar positivo Bien Hacemos operaciones Algebra X Y también les dije Si me pide Rectas En este caso Me pide hallar Los lados De un triángulo En este caso Me pide Rectas ¿Qué tengo que hacer? Presentar En su forma general ¿Está bien? Entonces llevemos A su forma general Menos cuatro Cuatro por X Va a ser menos cuatro X Menos cuatro Llevamos a un solo lado Cuatro X Va a venir a este lado Compositivo Más Y Este cuatro Va a ir al otro lado También Más cinco Igual a Cero La primera O el primer Estaban pidiendo Entrarme Bien Uno de sus lados Aquí tenemos Esto Bueno Perdón Aprete algo Esto Bueno Vamos a seguir utilizando Pero Necesito Dividir esta parte Bien Continuemos Ahora Este otro lado A ver Este lado Estudiemos Pongamos L2 Prima Así ¿Será que es conocido Esta Esta recta? Obviamente También pasa por el foco Pero Necesito Su pendiente A ver ¿Cuánto vale Su pendiente? ¿Algún valiente Que ya se ha dado cuenta? A ver De L2 Su pendiente M2 De esta recta Que está aquí Su pendiente Es Menos 2 Ahora De este Este es Perpendicular Estos dos son Perpendiculares Activen su micrófono Chicos ¿Cuánto es? Un medio ¿No ven? Un medio Bien Aquí pongamos Un medio Son perpendiculares Estos dos rectas ¿No ven? Ahora Nuevamente Vamos a utilizar Esa fórmula La pendiente Venía aquí Un medio X más Hacemos operaciones Algebra 2y Más 2 Pasando a multiplicar ¿No ven? Pasando a multiplicar Este 2 Al otro lado Y Va a ser igual A x Más 1 Llevamos a un solo lado X Menos 2y En este caso Todo esto Al otro lado X menos 2y Este va a ir con signo negativo Va a ser menos 1 Igual a 0 Esta es La otra recta Bien El triángulo tiene Tres lados Me falta este lado ¿No ven? Todo esto me falta Este lado me falta Esto es lo que nos falta ¿Cómo podemos hallar eso? A ver Pónganse a pensar ¿Cómo se puede hallar? A ver ¿Algún valiente? A ver ¿Este puntito Podemos conocer ¿Sí o no? Sí A ver ¿Este puntito Podemos conocerlo ¿No? Y este lado también ¿Este punto ¿Se puede conocer? ¿Este que está aquí? ¿Se puede conocer? Sí Perfecto Las dos rectas Que hemos hallado Mira L' Con L2 Tendría que Intersectar Para este punto ¿No ven? No, no chicos No son perfectos Bueno Hace rato Con las alturas Pero para este punto ¿Cómo hallo ese punto? Intersectando La ecuación De esta recta Con esta recta ¿No ven? Tengo estas dos ecuaciones ¿Se dan cuenta? Intersecto Estas dos rectas ¿Qué me bota? Este punto Lo mismo Este otro punto Este que está aquí Intersecto La recta L2' ¿No ven? Que es esta Que es uno de sus lados Con L1 Con la primera altura ¿No ven? La intersección Me va a botar Este punto Y como voy a tener Estos dos puntos Conocidos Ya puedo hallar La ecuación De esta recta ¿Sí o no? Recta Que pasa por dos puntos Bien ¿Se ha entendido Esa parte? A ver Hagamos eso chicos Primero este punto Pondré un punto A Ese punto A Es igual A la intersección De L' Con L2 En otras palabras L' Es esta primera recta Que hemos hallado 4x más y Más 5 Igual a 0 Y L2 Es la condición Que nos da Es la segunda altura Es 2x más y Más 1 Igual a 0 Bien Ponganlo a la calculadora O si no Siempre hay calculadores Que resuelven Como es No, no ¿Cómo están pensando ustedes? Pide los lados chicos No, no pide Menos 2,3 Bien X vale menos 2 Y vale 3 ¿No ve? Entonces el punto A Había sido Menos 2,3 Muy bien No, no pide El área chicos Alguien que estaba diciendo Base por la altura No Nos pide los lados chicos Los lados ¿No? La ecuación de los lados Bien Ahora pongamos a este otro También un punto B Ese punto B Es la intersección ¿De qué rectas? De L2 prima Que hemos hallado hace ratito ¿No ve? De esta recta ¿Con qué recta más? Con la recta altura Con la primera recta altura Que nos da Eso nos da como dato ¿No ve? Entonces intersección Con L1 Lo mismo aquí Un sistema de ecuaciones L2 prima Es esta recta Que hemos hallado Es X Menos 2Y Menos 1 Igual a 0 Igual a 0 Y L1 Es el dato Que nos da Que es X Menos 4Y Más 1 Igual a 0 Es esta recta ¿No? L1 Bien Nuevamente A la calculadora ¿Cuánto vale X Y cuánto vale Y? A ver Me indican por favor ¿Qué valores les hacen? 131 131 Bien Entonces el punto B Tiene coordenadas 3 y 1 Muy bien La recta que estamos Queriendo hallar Es la tercera O el tercer lado Del triángulo Que sería este lado ¿No ves? Pasa por esos puntos Fíjense Pasa por A Y también pasa por B Entonces Para esto Aplicamos la fórmula De la recta Que pasa por dos puntos Bien Tal vez Algunos ya se han olvidado Pero la recta Por aquí Se escribirá A ver Fíjense La recta que pasa por dos puntos Es así ¿No? Y2 Menos Y1 Sobre X2 Menos X1 Multiplicado por X Menos X1 Bien Aquí podemos renumerar así Este podemos poner X1 Que sea X1 Y1 Y el de B Que sea X2 Y2 Entonces aplicamos esa fórmula Recta que pasa por estos dos puntos Y menos Y1 Que sería menos 3 Y2 Menos Y1 Y2 es 1 Y1 es 3 Entonces 1 menos 3 Dividido entre X2 Menos X1 Pero con el signo de la fórmula Con este signo más Se va a volver positivo Entonces va a ser 3 Más 2 Aquí X Menos X1 Lo mismo Con el signo de la fórmula Y este signo se vuelve positivo 2 más 2 Esto es 5 Va a pasar a Multiplicar al otro lado Va a ser 5Y Menos 15 Este es menos 2 Va a multiplicar En el lado derecho Sería menos 2X Menos 4 Llevamos a un solo miembro Llevamos a este lado Esto todo al otro lado A este lado Bien ¿Qué va a quedar? Va a quedar 2X Más 5Y Este va a ir a restar O a sumar Y va a ser menos Este es el tercer lado ¿Alguna duda chicos? Justito nos ha entrado ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Dónde esto? Esto Bien El 1 más que tal ¿No? ¿De dónde? Bien A ver A ver chicos Primero Bueno No es necesario Siempre separar Las variables ¿No? Lo que sí Hay que tener en cuenta Es que Hay que juntar Las mismas variables En este caso Hemos juntado Estos dos ¿De dónde vienen esos? Está aquí Y está aquí ¿No ven? Son esos dos Luego El objetivo es Llegar A esta forma De la parábola ¿No ven? Recuerden que de ahí sale HK Y también El valor de P ¿No ven? Entonces el ejercicio Nos dice El foco de la parábola Ah entonces Yo tengo que Hallar el foco Desde ahí viene la idea ¿No? Desde ahí viene esto Entonces el foco Se obtiene H más P Como acá Entonces necesitamos H y K Y también P Entonces a partir de ello A partir de esta ecuación Yo tengo que ser Capaz De llevar a esta forma ¿Ya? Cualquier parábola Obviamente hay otra Forma también Cuando es X cuadrado ¿No ven? Existe otra forma Obviamente a esa forma También tengo que ser Capaz de llevarlo ¿Ya? Entonces esa es la idea Para sumar este 1 ¿No ven? ¿Cómo se obtiene En realidad ese 1? Si bien estos dos Hemos separado En el lado izquierdo Y X hemos llevado Al lado derecho Es por esta idea En el lado izquierdo Está Y Y en el lado derecho Está X ¿No ven? Es por esa idea Ahora ¿Cómo obtengo este 1? Para obtener ese 1 O ese número Que está aquí Primero se hace Lo siguiente Primero se verifica Que este coeficiente Realmente sea Un 1 ¿Ya? Si no es Se divide Toda la ecuación Por ese número Supongamos 2 Entonces divido Toda la ecuación Primero 2 Antes de aumentar esto ¿Ya? Antes de aumentar esto ¿Ya? Bien Seguidamente Como en nuestro ejercicio Ya es 1 Entonces Paso a completar cuadrados Y para completar cuadrados Me fijo este coeficiente Del grado menor ¿Ya? ¿Cuánto es? 2 ¿No ven? Agarro ese coeficiente Divido entre 2 Y elevo al cuadrado ¿Cuánto es eso? 1 al cuadrado ¿Dónde debo aumentar? A su lado Más ese número ¿Ya? Más ese número Y como estoy aumentando Más 1 En el lado izquierdo ¿Qué tengo que hacer Para equilibrarlo? Para equilibrar la ecuación Yo tengo que aumentar También en el lado derecho Este 1 Es porque estoy aumentando aquí Es por este ¿Ya? Este 1 que está aquí Lo que les decía Puede ser cualquier número ¿Ya? Podría ser menos Menos 6 Digamos Ah Agarro Solo el 6 Sin el signo ¿Ya? Sin el signo Divido entre 2 Y elevo al cuadrado ¿Qué se necesita Si es menos 6? Aquí se necesita 3 al cuadrado ¿No ve? Bien Ahora Muchos se preguntarán Tal vez muy directo Lo he hecho esta parte ¿No ve? Pero esto ¿Cómo se reescribe en realidad A partir de aquí? Porque para eso Hemos hecho esto ¿No? Este y Y este 1 Se copia ¿Ya? Pondré así 1 al cuadrado Aunque se sobreentiende ¿No? Esos signos cuadrados Se copia Aquí está Mira Y Y1 Se copia Ahí están Estos dos Luego El signo Que viene aquí Al medio Este más Es este signo Es ese signo ¿Qué tal Si hubiera sido Menos 2? ¿Qué tenía que poner aquí? Menos 1 ¿No ve? Un negativo Al medio ¿Ya? Es por este Bien Ahora sí Yo creo que con eso Queda bien claro ¿Sí? ¿Cuál? ¿Este? No No he escuchado bien Este P ¿Cómo se ha? A ver A ver chicos Este es ¿No? 4 Mira aquí está 4P ¿Cuánto vale? Aquí hay que comparar Con esta forma Con esta forma Hay que comparar chicos A ver Con esta forma Comparen esto Comparen eso Obviamente El docente Les ha debido decir Signos contrarios ¿No ve? Aquí fácil De darse cuenta ¿No ve? Signos contrarios Perfecto ¿A cómo se halla el P? Mira aquí está 4P ¿A qué va a ser igual? A este ¿No ve? Aquí está A este va a ser igual 4P Igual a 4 De aquí Simplifica ya P1 ¿Está bien? Ahora sí Eso es ¿Se ha entendido? ¿No? Muy bien Bien ¿Alguna otra duda? Están solicitando entrar No se ha admitido Bien Vamos a hacer otro ejercicio chicos Pasaremos a otra página Aquí ya están escribiendo ¿No? El mismo grupo Yo creo que mandaron el link Bueno La grabación va a estar en En mi página ya chicos Yo creo que Que ya saben Dónde va a estar ¿No? A ver Veré El otro ¿Cuál es la página? Les voy a mandar El link chicos A cuando finalice Cuando finalice La grabación Ahí van a Van a Va a estar A ver Bueno Aquí el 2 Dice El 2 A ver El 2 Vamos a hacer Esta imagen Ahora hay que sacar ¿De qué es? A ver Entre Mis imágenes Que están Aquí están ¿Es de esto? Aquí ven Ah Es del mismo Imágenes ¿No? Es este mismo A ver De ahí mismo Es el 2 Vamos a cortarlo Esto ya Muy bien Y este lo Eliminamos A ver Pensemos En este ejercicio Chicos Bien A ver Leamos Dice Hallar la ecuación De la circunferencia Que pasa por el punto M Y es tangente A las rectas L1 L2 Pongamos Solución Obviamente En geometría Analítica Chicos La gráfica Ayuda Harto Hace rato De hecho La gráfica En una Se ha visto Que es lo que Se tenía que hacer ¿No vean? Entonces Lo mismo es En todos los ejercicios ¿Ya? La gráfica Ayuda Harto A ver Graficaremos Tanto las rectas Tanto el punto Todo ¿Ya? Y con la gráfica Nos vamos a guiar Muy bien Están Intentando Entrar Y Bueno Dejan de Insistir También Bien A ver El primer punto 5 en X Menos 3 en Y 1, 2, 3, 4, 5 Menos 3 en Y Este sería el punto M Ahora Las rectas Esta recta La primera recta 4X más 3Y Bueno Cortaría en 15 metros Que sería 7 En X 6 7 7 7 7 punto algo ¿No? Por aquí Y en Y Cortaría en Negativo Que sería Menos 10 Bueno Aquí abajo Debe estar por abajo A ver A ver A ver Si estoy graficando Muy grande Estoy graficando Pero un rato Pongamos M Aquí 7 7 y medio Es aquí Menos 3 Menos 4 Menos 5 Menos 6 Menos 7 Menos 8 Menos 9 Menos 10 Por aquí ¿Vale? Muy bien Esta es la recta L1 ¿No? L1 Ahora L2 L2 es esta otra recta Cuando X Y sea 0 35 dividido entre 3 Es bastante grande Lo vamos a dejar a este lado Un poquito más a este lado Ahora cuando Y X sea 0 Y hay 35 cuartos También es un poco grande Pero suponiendo que es Hacia arriba Más o menos Ahora ustedes lo van a graficar bien Es por esta parte ¿No? Si grafica más o menos Así va a estar Esa recta L2 Muy bien Ahora sí Nos pide Una circunferencia Que pase por este punto M Que pase por este punto M Y sea tangente A estas rectas Bien Esa circunferencia Tangente a las rectas Y pasa por el punto M La idea es lo siguiente A ver Una circunferencia Siempre va a tener centro ¿No? Además un radio A ver Pensemos de esta forma Una bicicletriz trazada O bueno Trazada por el centro Bueno No me adelantaré mucho Primero vamos a decir esto Una bicicletriz Entre estas dos rectas ¿Será que pasa por el centro? A ver Sí ¿No ve? Sí ¿Por qué? Porque la bicicletriz Cumple la misma definición O sea Este Es el radio Este también es el radio Y estas distancias Son iguales ¿No ve? Por ser radio Entonces Cumple esa característica ¿Ya? Entonces esta distancia Llamemos ¿Cómo es L2? Distancia 2 Y como es L1 Entonces distancia 1 Estas dos distancias Son iguales Siempre y cuando Analicemos su signo ¿No ve? Siempre y cuando Analicemos su signo A ver Aquí pondré Distancia 1 Es igual a distancia 2 Siempre y cuando Analicemos su signo ¿Y cómo se analiza el signo? Sí A ver ¿Qué me dice? ¿La distancia 1 Es positiva o negativa? A ver A ver Piensen bien chicos Las dos son negativas Para mí ¿O no? A ver Este punto Que es el centro De la circunferencia Aquí pondré Menos H cuadrado Más Y menos K Al cuadrado Eso es la ecuación De la circunferencia ¿No ve? R cuadrado Bien Este punto Es el centro HK Donde De donde estamos Trazando la distancia ¿No ve? Es A ver Están En el mismo lado Con el origen Porque tienen que ver Mucho con el origen ¿No ve? Están en el mismo lado Con el origen Respecto a la recta 1 Respecto a esta recta Sí ¿No ve? Están en el mismo lado Aquí está el origen Es el 00 Como están en el mismo lado Esa distancia Es negativa ¿Se acuerdan, no? De la teoría De su docente Lo mismo ahora Con respecto a la recta L2 El origen Y el punto Desde donde estamos Trazando En este caso El centro Y el origen ¿Están en el mismo lado? Sí Esta es la recta Que está por arriba ¿No ve? Están en el mismo lado También va a ser Negativo Pero obviamente Con una multiplicación De Menos 1 Lo arreglamos ¿No ve? Eso se arregla Bien Es mejor trabajar Con positivos ¿No? Muy bien Entonces Esa es la idea De la distancia dirigida ¿No ve? Ahora Bueno El objetivo Que vamos Bueno Lo siguiente Va a pasar esto ¿No? Vamos a trazar Esta bisectriz Que pasa por el centro Esto está muy grande Hagamos cumplir Las distancias Chicos A ver Esta es la ecuación De la recta L1 Pondré aquí En su forma general En su forma general Es 4x Menos 3y Menos 30 Igual a 0 L2 también Eso es 4x Más Mejor dicho 3x Más 4y Menos 35 Igual a 0 Ahora sí La distancia Va a ser 4 En lugar de x Que tengo que reemplazar El primer componente Del punto O sea del centro Aquí pondré bien Cito eso Es h,k El primer componente En lugar de x Entonces h Menos En lugar de y K Menos 30 Dividido entre La raíz cuadrada De Tus coeficientes de xy Elevados al cuadrado Sería 4 cuadrado Más menos 3 al cuadrado Aunque no No importa mucho En esa parte del signo Porque cuando se eleva al cuadrado Siempre va a ser positivo Ahora aquí ¿Qué signo? Recuerden que aquí hay un más menos ¿Cuál voy a elegir? A ver ¿Alguien me dice? El posteo ¿No? El posteo Chicos ¿Por qué? Porque este Es negativo O sea Depende del signo de C De la parte entera Como es menos 30 Aquí voy a elegir Signo contrario En este caso voy a elegir Positivo Eso se sobreentiende No es necesario poner aquí Un signo positivo Bien Ahora es la otra distancia Es distancia 2 A esta recta Lo mismo En lugar de x Voy a reemplazar H En lugar de y Voy a reemplazar K Menos 35 Y dividido entre La raíz cuadrada 3 cuadrado Más 4 cuadrado Nuevamente Aquí hay un Más menos ¿Cuál voy a elegir? Como es 35 Es negativo Entonces voy a elegir El positivo Bien Aquí a simple vista Salta Que esto se va a simplificar Y vamos a tener 4H Menos 3K Menos 30 Igual a 3H Más 4K Menos 35 Llevamos a un solo lado A ver Llevamos a un solo lado Este que se ve Al otro lado No todo esto Todo esto Que se ve Al otro lado Va a ir a restar Va a ser H Nomás Aunque mejor Parece que conviene Despejarlo Ya A ver A ver A ver A sumar Menos 5 ¿No? Menos 5 Me corrigen Si me equivoco ¿Ya? Bien Ahí tenemos H despejado ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo eso? Ahora van a ver Lo siguiente Vamos a usar Este punto M ¿Ya? H H H es el componente Del centro Sí 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 Bien Es el primer componente Del centro ¿No ve? No No es la altura Chicos Cuidado Que estoy imaginando A ver Pensemos en esta parte Chicos Hasta ahora Hemos usado Las rectas ¿No ve? Bueno La bisectriz Entre las dos rectas En fin Hemos hallado Directamente Que pasa por el centro ¿No ve? El que pasa por el centro Ahora La idea es lo siguiente La distancia Del centro HK Al punto M Recuerden que M Es De componente 5 Menos 3 También es el radio ¿Se dan cuenta? Sí ¿No ve? Si es el radio Entonces Es la misma Distancia Que hemos hallado La distancia 1 ¿Pero qué es lo que vamos a hacer Para asegurar? Recuerden que esta distancia Del centro Al punto M Es una distancia Positiva ¿No ve? Es una distancia positiva Siempre va a ser positiva Entonces ¿Qué deberíamos hallar? Ya no la distancia Dirigida aquí Del centro A la recta L1 Si no vamos a Utilizar La distancia No dirigida El que es con valor Absoluto ¿Ya? Bien Entonces Pensando de esa forma Vamos a igualar esto La distancia Del punto Del centro Al punto M Es igual Es igual A la distancia Del centro A la recta L1 Pero esta distancia Como hemos dicho Es la distancia No dirigida O sea Con valor absoluto Ya eso no se olvide Bien Reemplazaremos La distancia La distancia De punto A punto Es la raíz cuadrada De la diferencia De sus componentes Sería H-5 ¿No ve? Entonces pongamos H-5 Elevado al cuadrado Más La diferencia De sus segundos componentes K- Menos 3 Va a ser K-3 Elevado al cuadrado Igual Aquí Valor absoluto Esto es L1 Aquí tenemos Bueno Aquí tenemos L1 ¿No ve? En lugar de X Vamos a reemplazar K O mejor dicho H Y en lugar de YK 3K Menos 30 Valor absoluto Y aquí ven Raíz cuadrada De su coeficiente Sería 4 cuadrado Más 3 cuadrado No importa Es invariante De sus signos El de abajo Porque se eleva al cuadrado Pueden poner Menos 3 al cuadrado Que va a ser lo mismo ¿No? Muy bien La idea es lo siguiente Aquí tengo otra ecuación Dependiente de H Y K Aquí hemos tenido Una ecuación En la anterior ¿No ve? Además H Tenemos despejado Pongamos ecuación 1 Esto sería 2 Si reemplazo 1 en 2 ¿Dónde vea H ¿Qué tendría que reemplazar? 7K-5 ¿No vea? ¿Dónde vea H? 7K-5 A ver Hagamos eso Aquí aparece H Entonces 7K-5 Menos 5 Así va a ser ¿No? Elevado al cuadrado Bueno Elevando miembro a miembro Al cuadrado Lo hacemos perder la raíz Ya no voy a escribir Esto más Elevélo al cuadrado Bien Aquí arriba 4 H En lugar de H Pero ya hemos dicho Que vamos a reemplazar 7K-5 ¿No? Entonces eso Ya tiene que estar listo Valor absoluto Sobre 5 Elevado al cuadrado Bueno El valor absoluto Ya no es necesario Pongamos así mejor Elevado al cuadrado Porque cuando se eleva al cuadrado Se va ¿No? Y aquí 25 Tal vez no convenga Déjenme pensar Sí Se va a factorizar Van a disculpar Que lo borraste Aquí voy a poner 5 Y elevado al cuadrado Ya he visto que aquí Se va a factorizar Y se va a simplificar el 5 ¿Ya? Bien Hagan operación Salter X Ahí tenemos una ecuación Con una incógnita Bien Me dicen los valores chicos Vamos a ver ¿Ya? Gracias. 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 A ver, ¿les ayudará a cierta parte? Esto es 49k cuadrado. Es menos 10, menos 10 por 7, 70 por 2, 140. ¿Sí? ¿Cuánto es? 5k cuadrado menos 6k más 5 igual a 0. ¿Aquí más 6k? ¿Cómo era? No, menos 6k más 5 igual a 0. ¿Eso sale? A ver, ¿eso les ha salido? Parece que... Este no tiene pero solución, ¿no? Imaginar que les va a salir. Imaginar sale esto, a ver. No puede ser eso. A ver, revisen, chicos. Aquí ahora seguiré desarrollando esto. Más 9k. O mejor dicho, más 6k. Ahí me salió menos 23,61, pero no sé si está bien. A ver. Menos 23,61. Eso está bien. A ver. Aquí, 28, menos 3, 5, va a ser. 25, 5, va. Este es 20, menos 20, 50, menos 10. 25, elevado al cuadrado. Así les va a salir, chicos. Esta ecuación no funciona, ¿no? Yo aquí a simple vista que esto tiene raíz imaginaria. Esto tiene raíz imaginaria. Ahora, este es... Su desarrollo sería 25k cuadrado. 5 por 10, eh... 5 en 100. 100 va a ser 100k, más 100. Bien. A ver, ¿cuál se va a ir? Este 100 se va a ir con este. Eh... Estos suman... 25, 25, va. k cuadrado. Así quedaría. Ahora este 100... 40, 46 va a ser, ¿no? Mejor dicho... Menos... 36... 34. Acá. Más... Más 9. No sé, estoy bien. Así les va a salir, chicos. ¿O me equivocan en alguna parte? Parece que no me equivocan. Vamos a revisar, chicos. ¿Es 24? 24. Sí, sí, 25. Es 25. No había otro. A ver, revisar. Déjenme revisar, chicos. Está bien. Eso es, chicos. Eso es. A ver, métanlo a la calculadora. Tal como está. A ver, métanlo a la calculadora, tal como está. A ver, ¿qué valor le sale? ¿Me viste? ¿Qué valor le sale? El otro es uno. El otro es uno, ¿no es? Bien. Ahora sí, pongámonos a pensar. K sub 2 vale 1. El reemplazo ahora para H1, para H2. Obviamente va a haber dos circunferencias. ¿Por qué no salen dos valores, chicos? Es porque yo puedo escribir otra circunferencia que también sea tangente a estas dos rectas, pero más grande, con un radio más grande, que pase por el punto C o por el punto M, mejor dicho. A ver, haré con el color rojo para que se diferencie. Así, ¿no? Más o menos así. Vaya, vaya, vaya. Muy grande. Bueno. Así por el punto M y tangente a esta recta, una circunferencia es bastante grande a este lado. ¿No ve? Es por eso que nos están saliendo dos valores. ¿Ya? Bien. Hallaremos entonces, nos va a salir dos centros. También nos va a salir dos radios. Hallaremos los otros valores para H, ¿no ve? H1, H2 y lo mismo los radios. Recuerden que cualquiera de estas distancias es el radio, ¿no ve? Es por eso que los hemos igualado, ¿no ve? Bien. Entonces, bajo esa idea, chicos, empiecen a hallar H1 y H2. A ver, aquí voy a copiar de nuevo. Acá uno es nueve sobre veinticinco, ¿no? A ver cómo era. Nueve sobre veinticinco, ¿no? Y K2 es igual a uno. Entonces, H1, ¿cuánto va a valer su correspondiente H a este? Este valor, con este valor vamos a hallar H1, ¿no? Y K2 vamos a hallar con este otro valor. A ver. ¿Dónde reemplazan eso? En esta ecuación tienen que reemplazar. Donde vean K, ¿qué van a reemplazar? Primero nueve sobre veinticinco. ¿Cuánto sale eso? A ver, ¿cuánto les ha salido? ¿Reemplacen ahí? Bien, reemplazando sale sesenta y cinco sobre veinticinco, ¿no? A ver, pongamos eso aquí. Sesenta y cinco sobre veinticinco. Y si K vale uno, si K vale uno, eso sale. Dos, ¿no? Esto es dos. Esto es más agradable, ¿no? Bien, los radios. A ver, ¿cuánto sale el primer radio? R1. Con estos valores. A ver, raíz cuadrada, así tendría que hallar. ¿Dónde tengo que reemplazar esos valores H y K? Aquí, en esta raíz, a ver, reemplácenlo. H menos cinco. Más K más tres. A ver, reemplacemos ahí. H menos cinco sería sesenta y cinco sobre veinticinco. Menos cinco. Más K. K, que es nueve sobre veinticinco, más tres. Bien, estos cálculos, se los dejo para ustedes. Aquí ya tengo cálculos. Es bastante grande, ¿no? Dos sobre veinticinco. Raíz cuadrada de diez mil ciento ochentena. R2, este sí es agradable, como les digo. Esto es dos menos cinco elevado al cuadrado, más uno más tres elevado al cuadrado. Esto es cinco. Este sí es bonito. Entonces, la circunferencia uno es X menos H, sería sesenta y cinco sobre veinticinco, elevado al cuadrado, más Y menos K, que es nueve sobre veinticinco, elevado al cuadrado. Igual, esto hay que elevarlo al cuadrado, recuerden que la fórmula es R cuadrado. Entonces, eso elevando al cuadrado, vamos a tener cuatro mil trescientos, o cuarenta y tres mil ciento cincuenta y seis. Dividido entre seiscientos veinticinco. Y la otra circunferencia, la circunferencia C2, X menos H, en este caso es X menos dos, más Y menos uno elevado al cuadrado, igual a cinco al cuadrado, es veinticinco. Bien, ¿alguna duda, chicos? Algo que no ha quedado bien claro. Reemplazando aquí, aquí, en este formulito van a reemplazar aquí, los valores de K. ¿Ya? Con K1, con este valor K1, aquí está, nueve sobre veinticinco, van a encontrar H1, ¿no ve? Y de la misma forma, para H2, K2 voy a reemplazar. Mira, esto es más facilito, ¿no? Al reemplazarlo uno aquí, uno por siete es siete, menos cinco, dos. ¿No ve? Eso es H2. Está todo ahí, aquí atrás. Está aquí, es el último que vamos a llevar. Bien, ¿alguna duda más? Me lo repite, por favor, no... Está cortado, cortado totalmente. No, sigue saliendo cortado. Su internet está un poco bajo. Sí, la señal está un poco mal. De igual que cada rato me gusta del... A ver. Disculpe, eso de R1 y R2, ¿cómo...? De modo de esa cosa, ¿será que me voy a explicar, por favor? Mi interés se le envió en esa parte, sí. Igualmente, sí, ¿sabes? De ese tiempo, pero no... Aquí se reemplaza, chicos. ¿Ya? Aquí se reemplaza eso, en esta fórmula. A ver, vean esta fórmula. H y K. ¿Cuáles voy a reemplazar? A ver, para R1, ¿cuáles tendría que reemplazar? H y K. Para R1, estos dos. ¿No ve? En esa fórmula. Aquí está, H y aquí está K. ¿Cómo es la fórmula? Mira, aquí está. H menos 5. H más 3. ¿No ve? Y aquí está eso. H menos 5. A K más 3. Y hacen operaciones algebraicos. ¿Ya? Hacen operaciones algebraicos. Obviamente, la calculadora también es tu voto, ¿no? Y lo mismo para R2. Para R2, pero voy a hallar con los K sub 2 y H sub 2. Con estos otros valores. ¿No ve? H. Viene aquí. Aquí está. K. ¿Dónde va ahí? Aquí está. Y una opción es que lo metan a la calculadora, que les va a votar 5. Otra opción es manualmente. ¿No ve? Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno. Nuevamente cortado, le escucho. ¿En qué parte va a estar? En YouTube, chicos. Al grupo les voy a mandar el link. ¿Ya? Después de subirlo, les mando el link. De eso no se preocupen. Por favor, es que... Bien, chicos. Por favor, es que no está en el grupo. Escribime a mi número. Me puede agregar al grupo diciendo, ¿no? 72, 71. Anotate esto. 96, 89. A este número escríbime. No sé si soy admin. A ver, me voy a fijar si me han puesto administra. No, no soy admin, pero... Voy a decirle a los administrados que te agreguen. ¿Ya? Escribime nomás a mi número. Para agregar. O para decirles que te agreguen. A este número escribí. Bien, chicos. Bueno, les quería dar un pequeño repaso de esta parte. Es lo que acabo de hacer. No sé cuándo será su examen. ¿Cuándo es su examen? El día miércoles. Hablaré con su encargado nuevamente para mañana. Y podamos pasar a otra clase así. Y estudiar unos dos ejercicios más. ¿No ven? Bien, chicos. Repasen. Yo sé que están cansados. Yo igual estoy un poco cansado. Pararé la grabación, chicos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.